Él es Paco, Mirón, y ella Lucy, Miranda, les gusta mirar, observar, las elecciones, para su legalidad y transparencia. Como ellos, tú también regístrate antes del 7 de mayo en www.ietco.org.mx y participa en la observación electoral. Estos ojitos que ves son de observadora electoral. Elecciones Oaxaca 2022, Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. ¡Gracias!